Hoy les contaremos la historia de generoso Garza Cano. Año de 1962, era un lunes, 3 de diciembre por la noche, en el lenocinio denominado Café Allende. Un giro mixto, ubicado en la zona de tolerancia del poblado de Nuevo Progreso, municipio de Río Bravo, Tamaulipas. El temible gatillero generoso Garza Cano, bailaba con una mujer llamada Rosa María Bustamante. Un joven de comprección mediana, como de unos 19 años, blanco, patillas largas, nariz un poco aguileña, vestido de pantalón y chaqueta khaki con puños y cuello café. Que usaba un sombrero tipo tejano de palma, apareció por la puerta principal del local de madera. La mesera María Torres, quien se encontraba en la puerta de la cantina, esperando a unos músicos, se hizo un poco a un lado para dejar pasar al desconocido. Generoso Garza Cano, según la prensa de la época y la crónica popular, era un matón a sueldo con un largo historial de muertes, asesinatos y enfrentamientos a tiros en Nuevo León y Tamaulipas. Era un hombre enorme, de facciones duras, cabellera negra, gustaba de visitar cantinas y tugurios. Señalado por ultimar a balazos a dos campesinos en Burgos Tamaulipas, se dice que en la carretera a Linares-Nuevo León, emboscó y dio fin alevosamente a un señor de apellido Garza Delgado, dejando herido a su hijo. En Méndez-Tamaulipas, dio fin a un hombre y su sobrino, a el segundo, porque pretendió defender a su tío, crímenes que causaron enorme indignación en la región. En La Arguelleña, rancho ubicado al sur de la cabecera municipal de Río Bravo-Tamaulipas, dio fin a su novia Carmelita, en este caso fue detenido por fuerzas federales, llevado a Matamoros y a Ciudad Victoria. Después obtuvo su libertad gracias a la intervención de prominentes personajes y políticos de Nuevo León, a quienes servía, según el dicho popular. Continuó su carrera señalado en crímenes como el de Ismael Ramos y Ernesto Elizondo en Matamoros, mencionado el segundo como presidente municipal. Sus duelos a balazos con gente de Lampa en China, Nuevo León y otros lugares de ese estado. En Tamaulipas, sus enfrentamientos fueron muy sonados, principalmente gracias a la prensa. Su última hazaña fue cuando se confrontó a tiros con otro gatillero, Gilberto del Fierro, en Reynosa, Tamaulipas. Regresando al tema del joven misterioso que llegó a la cantina, la mesera María Torres dejó pasar al joven desconocido, quien entró a la cantina, observó que generoso Garzacano, de espaldas a él, bailaba con una mujer, sacó de entre sus ropas una pistola 380, apuntó, y disparó, pum, pum, pum. Pausada y sistemáticamente, una, otra y otra vez. En el lugar se encontraba Otón Blanco, amigo del pistolero Garzacano y administrador del Hotel Habana, quien estaba en la barra con una mujer. Momentos antes de que entrara el joven empistolado, había salido de la cantina Alfredo Chávez, quien era el dueño del establecimiento. La pareja se encontraba bailando a tres metros de la puerta del local, a los primeros disparos Garzacano, intentó darse la vuelta pero nunca logró defenderse, una bala rozó la mejilla izquierda de Rosa María Bustamante, quien fue lanzada a un lado por la víctima, mientras éste volteaba a ver a su asesino, quien no dejaba de accionar el arma. Generoso Garzacano, intentaba sacar su pistola pero ya no pudo, dicen que con sus manos, se tocaba el cuerpo al sentir los disparos de su agresor. Según periódicos de la época, José Uresti, amigo de Garzacano, ese lunes por la mañana, le acompañó a Reynosa, lugar donde se separaron, para el segundo dirigirse a un cuarto que tenía rentado en un hotel de Río Bravo, lugar donde permaneció por varias horas, posteriormente partió para Nuevo Progreso. Según Rosa María Bustamante, el matón a sueldo se refería bien de Nuevo Progreso, aquí me quieren mucho, son buenas gentes, solía decir Garzacano. Rosa María, conocía de antes al matón, en Hidalgo Nuevo León, donde según la mujer, éste era amigo de Vicente O. Don González, ganadero y agricultor neolonés. La misma hazaña inaudita y la felonía con la que atacaba a sus víctimas, el pistolero Garzacano, de acuerdo a la prensa de la época, se reflejaba en el rostro de intenso odio del joven pistolero, quien disparó la carga completa de su pistola contra la humanidad del gatillero, quien cayó al suelo, boca arriba, mientras el piso de la cantina empezaba a impregnarse de sangre. Según los díceres, la mesera María Torres, se puso entre los hombres y dijo, ya no le tire, no sea cobarde, el joven pistolero, haciendo caso omiso de la mesera, hizo una pausa para recargar tranquilamente su arma, mientras su víctima agonizaba a sus pies. Una vez recargada la pistola, disparó una vez más y sin piedad, sobre la humanidad del moribundo gatillero. La mesera salió corriendo y gritó a pedir ayuda a la policía, el joven salió despacio y con calma, sin decir palabra y desapareció, se dice que iba armado con dos pistolas. La crónica popular refiere que el posible asesino de Generoso Garzacano pudo haber sido aquel muchacho herido por el felón asesino en el lecho de sangre de la carretera a Linares. Generoso Garzacano se encuentra sepultado en el panteón municipal de Río Bravo, dice la crónica que era un creyente, llevaba dos escapularios, cuatro imágenes de santos, entre ellos el de San Judas Tadeo. Sus pertenencias a la hora de su muerte eran, la factura de su coche, una tarjeta donal, 45 pesos con 20 centavos, 5 dólares, un cargador de pistola 45 y una estampita con una oración. Así se está acabando, todo lo más decidido, desde aquí se revuelta, cantando esos sueños, volvieron, 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 volvieron. ¡Gracias!